Está con nosotros también el diputado Fernando Iglesias. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal, Débora? ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, bueno, internas políticas existen en todo el mundo. Lo que tiene la característica específica de la sesión de ayer es que es una interna... Hay una disputa por el poder vergonzosa, sobre todo por parte del peronismo. A mí me gustaría encuadrar esto, porque a veces los argentinos nos olvidamos de nuestras propias responsabilidades como ciudadanos. El Senado, si hay algo que es una verdadera casta política, está enquistada en el Senado, que es un poder autónomo con enormes ramificaciones, porque es el que designa a los jueces, los embajadores, un enorme poder que está copado por el peronismo prácticamente desde la vuelta de la democracia, casi con mayorías automáticas. Aún en una elección horrible como la que hicieron en el 2023, después de un gobierno horrible como el que hicieron, son el bloque mayoritario, están ahí nomás de tener corum propio. Entonces el gobierno se desempeña en una situación de extrema debilidad política y el peronismo tiene poder de chantaje. ¿Para qué? Porque claramente lo que buscaba el peronismo, nadie puede creer que el partido justicialista presidido, que eligió como su presidente hace pocas semanas a una condenada con doble conforme por la justicia, esté preocupado por la transparencia. ¿Pero qué es lo que hacen? Te dicen, yo no te voy a votar la suspensión, de manera que si vos no votás la expulsión, Cueyder queda en su lugar. Y vos quedás del lado de los jueces. Claro. Como a ellos no les importa quedar manchados, porque ya una mancha va más al tiro y no hace nada, y a los demás sí les importa, tiene ese poder de extorsión. Así logró imponer, a mi manera de pensar incorrectamente, no había que aceptar ese chantaje, pero logra imponer una expulsión que sienta un precedente absurdo y que era fácil, porque claramente Cueyder no puede volver a sentarse en la banca en esta situación. Pero bastaba con suspenderlo, proceder al desafuero y dejar que actuase la justicia. No se hizo eso, no se le dio derecho a la defensa, se sentó un precedente horrible, porque mañana cualquier partido que tiene dos tercios puede expulsar a los senadores que se les ocurren. Me parece que ha sido todo un verdadero mamarracho, y esto tiene que ver con el poder de extorsión y de chantaje que sigue manteniendo el peronismo, y con la decisión de los ciudadanos argentinos de seguir votándolos, que espero que se revierta en las próximas elecciones. Sí, pero eso se solucionaba muy fácil, porque vos podías suspenderlo y quitarle los fueros, de manera que la justicia pudiera avanzar, lo sacabas de la Cámara de Senadores y ya estaba. Es decir, había una solución muy simple que llevaba a esto, que no se puede aplicar justamente porque lo que sucede es eso, el extraordinario poder de chantaje que tiene el peronismo en todas las instituciones, y el escaso compromiso que tenemos como ciudadanos con esto, porque vos decís, los argentinos queremos ficha limpia, sí, queremos ficha limpia, queremos transparencia, queremos transparencia, queremos no sé cuántas cosas más, y después queremos tener una buena justicia, y después votamos sistemáticamente al peronismo que controla el Senado, que es, por ejemplo, el órgano que designan los jueces. Así que ahí hay una contradicción que me parece que, yo creo que el país está cambiando, que la sociedad está entendiendo muchas de las cosas que han pasado, y por qué ciertos desastres tienen causas muy claras y se está corrigiendo, pero acá, y permíteme llamar la atención sobre esto, yo tuve 63 años, viví sin tener una sola causa en mi contra, ni civil, ni comercial, ni penal, ni de ningún tipo, cero. Cuando cumplí 64, me ligué tres denuncias penales en un año, Florencia Peña y Úrsula Vargués, que me denunciaron a los tribunales por incumplimiento de los deberes del funcionario público, una cosa absurda, y el diputado Taylade, que tiene 80 causas, presentó Taylade, 80 causas, todas por encargo de Cristina, la condenada con doble conforme, todas contra la oposición, y todas ridículas. En mi caso, Taylade presenta, el núcleo de declaración es enriquecimiento ilícito. Y dice, Iglesias, en tal periodo, asumió como legislador, tenía un patrimonio de tantos pesos. Tantos años después, su patrimonio se multiplicó por X, por 5, ponele, lo que sea. Sí, qué gracioso, con la inflación se multiplicó. Porque cuando vos ponés mi patrimonio original en dólares, y lo que tenía después, en el momento que Taylade lo pone como prueba en dólares, resulta que perdí 50.000 dólares. O sea, yo tengo una denuncia por enriquecimiento ilícito en Argentina, ordenada por la señora, condenada con doble conforme, por haber perdido 50.000 dólares en el ejercicio de mi función. ¿Sigue abierta esa causa? Sigue abierta, la tiene un juez que se caracteriza por su velocidad, el doctor Casanero. Bien. ¿Retiró la acusación en el medio del juicio? Espero que no me pase, porque además está acusada además mi esposa. Porque yo me lo banco, imaginate lo que me puede importar un juicio de Taylade, creo que tengo una trayectoria muy clara y está claro que es en represalia a todas las denuncias sistemáticas que he presentado contra el kirchnerismo. Así que a mí, la verdad, no quiero repetir la célebre frase del Gordodán, lo que opinen los muchachos no me importa demasiado, pero la verdad que meter en el medio de esto, por ejemplo, a mi esposa es algo sucio y duro. Pero lo que te digo es que sí, sí se pueden inventar causas, sí tenemos una justicia que la dejan correr adelante en vez de cerrar la cipso facto y sí con este mismo criterio. Por eso es importante la institucionalidad. Porque si no después tenés diputados y senadores que están en minoría, que tienen miedo que le apliquen los dos tercios, tienen miedo que los echen y que se callen la boca. A ver, ficha limpia no avanzó, yo no sé, no perdió Estado parlamentario, ¿no? No, ficha limpia puede avanzar y yo creo que puede avanzar inclusive el año que viene, no es una forma de reglamentación electoral de manera que no, de ninguna manera... Lo que sí me parece es que debería ser, yo ya lo dije, a mí me gustaría que se llamara extraordinaria, si no es ahora, que sea en febrero y que se incluya ficha limpia y había otros proyectos ahí, había un par de proyectos del Ministerio de Seguridad y estaba un proyecto mío que era para garantizar el derecho del voto de los argentinos en el extranjero que puedan votar por correo. Me parece que hay toda una agenda institucional en la cual avanzar. Es lamentable que no se haya aprobado en su momento ficha limpia, pero creo que está en la agenda y es nuestra voluntad desde el PRO, es un proyecto que históricamente, el primer proyecto lo presentó la diputada Lospenato del PRO y nosotros vamos a seguir impulsando. Lástima que no hay, por ahora no sabemos si hay convocatorias extraordinarias, parecería que no, Franco se dio a entender que bueno, como no hay número para evitar el desgaste... Bueno, es que ahí hay también, yo insisto, las condiciones en las que se desempeñan los poderes las fijan en el largo plazo el voto de los ciudadanos argentinos y además una constitución que espero que no traen contradicciones con los abogados aquí presentes que saben mucho más que yo. Todo el mundo elogia mucho la constitución del 94, a mí me parece muy mala. Entre las cosas que hace la constitución del 94 es que un presidente que llega con el 56% del apoyo para su candidatura presidencial controla el 8%, controla de alguna manera, o tiene bloques propios de su propio partido del 8% en el Senado y 14% en diputados. Bueno, lo que pasa es que vos sabés que... Sumale que no tenga que en un fenómeno particular como fue la elección de Millet, ni un gobernador, ni un intendente, es una condición de fragilidad política extrema. Sí, lo que pasa es que claro, como la elección de los diputados y senadores se define no en el ballotage, sino en el turno electoral. Y además se renuevan de a dos, de un a tercios y mitad y tercios. En realidad ese dispositivo que yo creo que fue pensado para limitar el poder del presidente, en el sentido de que eligen el presidente pero los diputados y los senadores se acumulan entre los que se eligieron antes, en diferentes instancias. Al final ha resultado en un escenario en que cuando asume, el peronismo controla, tiene mayoría de las dos cámaras, dos tercios de los gobernadores, 23... Yo recuerdo el momento en que sancionaron la ley de DNU que ahora ellos mismos quieren que modificar. Tenían mayoría de las dos cámaras, tenían dos tercios de los gobernadores provinciales y 23 de los 25 intendentes del conurbano, más la CGT, los piqueteros, todo. Ese es el poder que maneja el peronismo cuando está en el poder. Cuando llega de la Rúa, cuando llega Macri, cuando llega mi ley, tenés que con el 8, el 15, tenés que negociar, te acusan de negociar. ¿Y cómo es que negociar? Bueno, me parece que tenemos que llamarnos una reflexión porque el año que viene se vota y si realmente queremos transparencia e institucionalidad, es hora de tomar nota de estas cosas y no seguir votando. Porque corrupción puede haber en cualquier lado, pero hay un partido que es la corrupción misma y es el peronismo. Yo estoy de acuerdo en eso, no solo estoy de acuerdo con eso, yo creo que en el fondo nos las pasamos tratando de corregir institucionalmente un problema central, que es cómo votamos los ciudadanos argentinos, me incluyo. Porque ficha limpia es también un producto de eso. Ficha limpia en Noruega no se necesita porque si un tipo es corrupto, no lo vota nadie. El problema es que la Argentina tiene que poner una limitación porque votamos corruptos. Estoy de acuerdo. Sistemáticamente hemos votado a Cristina Fernández de Quil. 100% de acuerdo. La hemos votado tres veces, como presidenta, como presidenta y como vicepresidenta que designó al presidente. Es de la justicia y de otro sector piensa lo contrario, ¿no? Ahí volvemos al mismo punto, Débora, cómo votamos. ¿Por qué? Desde el 83 el peronismo tiene mayoría en el Senado, que es un órgano decisivo en la designación de la justicia. Resultado, tomemos los dos órganos judiciales más poderosos de la Argentina. Corte Suprema de Justicia, cuatro jueces, tres son peronistas. No peronistas porque canta la marchita, sino porque fueron funcionarios, constituyentes, diputados, ministros de justicia, etc. Comodoro Pi, ocho jueces designados, siete durante el gobierno peronista. Menem, Néstor y Cristina. Entre Néstor y Cristina designaron a seis de los ocho jueces de Comodoro Pi. Seis de los ocho. Sí, sí, con acuerdo del Senado, un Senado... ¿Cómo imaginas la elección de medio término, Fernando, en relación al PRO y la Libertad Avanza? Mirá, yo creo que tenemos sobre todo una responsabilidad. Creo que el PRO y la Libertad Avanza son las dos fuerzas que impulsan más decididamente el cambio en la Argentina. Milet es presidente por mérito propio, sin duda, también por el apoyo que en el momento decisivo, que fue el Balotage, le dieron explícitamente tanto Mauricio Macri como Patricia Bullrich. Y a lo largo de todo este año, que yo creo que el balance del gobierno es muy bueno, se pueden hacer muchísimas críticas, pero está claro que sobre todo desde el punto de vista de las principales demandas de la sociedad, que eran la economía y la seguridad, hemos tenido resultados extraordinarios los argentinos y con dirigentes que originariamente vienen del lado del PRO, ¿no? Toto Caputo y la propia Bullrich. Así que yo creo que tenemos una responsabilidad sobre todo de ser en esto sí peronistas. Primero la patria, después el movimiento. Y la patria necesita cambios y en gran parte, repito, los resultados del gobierno también han dependido mucho de un bloque de diputados del PRO que ha sido sistemático en plantear su propia agenda, criticar lo que nos parecía que estaba mal, pero sobre todo sostener la gobernabilidad y sostener los cambios de este gobierno. Me parece que hay que pensar las elecciones en esa óptica, qué es lo que le conviene al país. Y a mí me parece en ese sentido que podemos ir en listas juntas, podemos ir en listas separadas, podrá depender de los distritos, pero sobre todo hay que tratar de mantener un nivel de diálogo y de razonabilidad en la relación entre ambas fuerzas porque tenemos una responsabilidad principal no ante nuestros afiliados partidarios, sino sobre todo frente a los ciudadanos de nuestro país.